Se va a dar la partida, tercera del programa, 1200 metros. ¿Listos? Contró Frutman. Retirados el 3, el 4 y el 8 de esta tercera carrera. Partida, salieron los participantes de la tercera competencia del programa, el Gran Sore. Va rápidamente a buscar la primera posición, ataca por la parte interior de la cancha, Etangap, hacia el segundo, Frutman. Se ubica en el tercero, en el cuarto puesto, va metiéndose por la parte central de la cancha, el caballo Vitez. Y obviamente por fuera lo hace Gustavo Alberto. Hay fuerte pelea por la primera posición, el Gran Sore domina ligeramente la carrera, Etangap, que corre en el segundo lugar. Mientras tanto, en el tercero viene avanzando por fuera Gustavo Alberto. En el cuarto lugar quedó Vitez, el quinto, retrogradó el ejemplar Frutman. Luego intenta acercarse Midget Ali. Se quedó último Don Saúl. Cuando se avecina ya la última curva, el Gran Sore dominando la situación. El Gran Sore adelante. Insiste por la parte central de la cancha, el caballo Etangap desde el segundo. Mientras tanto hacia el tercero, viene progresando por la parte central Vitez, pero el Gran Sore tomó ventaja en la punta. Se escapó el Gran Sore, el número 10 con Bernardo Monticelli en la tercera carrera del programa. Vitez avanza para el segundo, pero les digo adiós el caballo, el Gran Sore. El número 10 en la tercera carrera ganó el Gran Sore, segundo Vitez, tercero al final se metió por dentro el caballo Hurtman. Cuarto para Gustavo Alberto, quinto, llegó Etangap, luego Don Saúl y Midget Ali en el último lugar.